Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Cuando bailo me llaman Macarena Dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi que soy sexy Y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico Baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, yo tú lo has visto Estoy aquí baby, ven conmigo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, dale a la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Su cuerpo, dale a la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Cosa del destino, nos conocimos Una botella de vino y nos fuimos por el camino Bailó conmigo y se enamoró Dice que no había movido como lo hago yo Iba palanca y pa' atrás, pa' acá y pa' allá Yo la subo y la bajo y la dejo sudar Le monto un relajo y la pongo a gozando Vuelta por la ciudad Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! 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 ¡Ay!